Pues hola de nuevo cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy vamos a jugar a las cartas, con unas cartas muy especiales, que son estas que tengo aquí, que por un lado, como ves, pues tienen números, y por otro lado tienen una serie de instrucciones para dar a cada uno de los números. Bueno, estas cartas en realidad son seis, y están distribuidas de los números uno al seis aproximadamente. Aquí las tengo mezcladas de la última vez que hice esta dinámica, pero tienes que construirte, más o menos, con seis números, pues varios juegos de seis cartas con seis números. Pues depende si vas a trabajar con grupos de 30 o 40 personas. Si te construyes cinco juegos, tienes cinco por seis para trabajar con grupos de 30. Si te construyes seis juegos, que son los que tengo yo, pues tienes incluso para trabajar con grupos de 36 personas. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer justamente equipos de seis personas, y a cada miembro del equipo le vamos a asignar uno de los números de las cartas que tenemos aquí. Voy a buscar yo números de todas las cartas, por ejemplo, ya los tengo. Y entonces la tarea consiste en que el equipo tiene que hacer un decálogo, una lista, por ejemplo, ya que esta dinámica es para aprender a trabajar en equipo y ver cómo nos pueden dificultar algunos roles, pues tienen que hacer una lista con las diez cualidades del equipo perfecto, según ellos, y además ordenarla por jerarquía, es decir, de más importante a menos importante. Pero tú les dices que el patrón de interacción o el patrón de comunicación van a ser estas cartas. Tú les das las cartas, las repartes a todos, y ellos tienen que jugar con la carta, vamos a jugar o hablar o hacer esa lista con la carta, enseñando el número. Pero sin enseñar a los demás las instrucciones que tiene por detrás relativas a cómo te tienes que comportar con el resto de los números cada vez que hablen. Claro, esta carta, que por ejemplo es el número 4, en el número 4 te pone, eres tú participa en la tarea, porque tú no ves la instrucción que tienen los demás hacia el número 4. Pero, por ejemplo, el que tenga la carta del número 5, en el número 5 le pone, eres tú participa en la tarea, pero en el número 4 le pone, llévale la contraria en todos sus comentarios. Es decir, al número 4, que por ejemplo eres tú, pues vas a ver cómo cada vez que hables, los demás te van a decir que no, te van a llevar la contraria y no van a estar de acuerdo contigo. Sin embargo, al número 5, que no sabe lo que tenía, el número 4, cada vez que hable, le va a, bueno, no le va a hacer nada porque pone, ignórale por completo, pasa de lo que diga. Es decir, en definitiva, el patrón de interacción va a venir marcado por unas etiquetas, que en definitiva es lo que hacemos con estas cartas, que hemos puesto a cada uno de los miembros del grupo. Y de esta manera van a descubrir que es imposible hacer esa lista, que es imposible hacer esta lista. A no ser que el haga el número 2, que el mensaje es, dale siempre la razón en todo lo que diga, que a veces pasa, entonces como todo el mundo le da la razón, pues al final él descubre que todo el mundo está de acuerdo y dice, pues yo creo que el buen equipo es el que se lo pasa muy bien en las reuniones. Ah, pues mira, estamos de acuerdo contigo, venga, pues el que se lo pasa es muy bien, ¿vale? ¿Cuáles son, que lo querrás saber, cuáles son los mensajes que hay que poner en la parte, en la cara oculta de las cartas? Pues mira, al número 1 es, ríete absolutamente de todo lo que diga. Cada vez que hable, todo el mundo se va a reír. El número 2 es, dale siempre la razón en todo lo que diga. El número 3 es, pregúntale siempre por todo. Cada vez que hace una aportación, pues todo el mundo le pregunta, oye, ¿por qué? Y entonces, ¿pero puedes contarnos algo más? ¿Vale? El número 4 es, llévale la contraria en todos sus comentarios. Nadie va a estar de acuerdo con él. El número 5 es, ignórale por completo, pasa de lo que diga. Nadie le va a hacer ni caso. Y el número 6 es, interrúmpele siempre que hable. Todo el mundo le va a interrumpir. Como podrás haber descubierto, todos estos mensajes de las cartas, pues representan a veces diferentes roles que aparecen en las reuniones y en los trabajos de los equipos. Y entonces, al final, es tomar conciencia de cómo determinadas actitudes, porque al final un rol, pues conlleva una determinada actitud ante un tema, ante una persona, en algo que estamos discutiendo, en una reunión, en un equipo de trabajo, pues cómo con determinados roles no podemos trabajar bien en equipo. ¿Qué podemos hacer a partir de esta toma de conciencia? A partir de aquí, bueno, pues hablar de otros roles que sí que facilitan el trabajo en equipo. Por ejemplo, el enneagrama de roles de Meredith Belvin, con esos 9 roles agrupados de 3 en 3. Un equipo funciona bien cuando tiene roles para tareas, cuando tiene roles para buenas ideas y cuando tiene roles para relaciones entre las personas. Bueno, pues a partir de aquí puedes ir a un modelo, por ejemplo, como el de Meredith Belvin, que es muy bueno y muy potente, para hablar de esos equipos que son eficaces y que sí que funcionan bien con los roles. Bueno, pues cocineros y cocineras, aquí tenéis otra dinámica muy original para trabajar con vuestros equipos. ¡Hasta la próxima!